Buenos días a todos. Este debe ser el momento más difícil para mí. Esto me reconforta, por otro lado, por el grupo de gente amiga que es agroactiva, que es una familia en la cual me parece que ya estoy como formando parte porque son tan abiertos al diálogo y expresan también los sentimientos que ellos sienten hacia uno por las cosas que nosotros estamos haciendo. Es un lugar muy productivo, que estamos muy cerca de los puertos, cerca de un puerto y de un río Coronda que tenemos un balneario muy hermoso que es la zona de turismo que también interesa mucho. Por eso estamos muy felices de tenerlo acá y que pedimos en lo posible si se puede quedar algún tiempito más, sería muy reconfortable para nosotros. Hay un grupo de gente que trabaja, que hay una comisión, que hay un pueblo completo que estuvo dispuesto a brindarle lo mejor, no sobrepasarse en un momento oportuno como hay en algunos lugares que suele ocurrir, que se quiere aprovechar con los precios, con algunas cosas porque hay gente de afuera. Hoy se respeta y se le aclaró bien a la gente que tenemos que demostrar la calidez que tiene el pueblo de Monje para todos los visitantes. El pueblo de Monje estos últimos 15, 20 días ha sido transformado en una forma tan impresionante que no se creía que iba a haber tanta gente en ese momento en todos los negocios, almacenes, cabañas y en todo. Es un recurso muy importante que entra por una población que no tenemos tanta industria. Para nosotros esto es fortificante y yo creo que para cualquier población vecina hubiera sido lo mismo. Esto va a quedar en la historia, no que Severini fue presidente de la comuna de Monje, va a quedar en la historia que agroactiva estuvo en Monje, que fijó su mirada en un pueblo pequeño, pero es un pueblo cordial, es un pueblo que aprecia mucho al visitante. Estamos muy satisfechos con esto acá y agradecerle a Rosana, Nardi, todo su grupo que me hayan tratado de la forma que me trataron porque son gente muy amable y los aprecio mucho. Sinceramente, nada más y muchas gracias. Gracias.